Hola amigos, soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo, como siempre, de compartir esta penúltima hora del día con ustedes en sus hogares. En el día de hoy les tengo un tema sumamente interesante, un tema que debe ser también objeto de mucha preocupación para ustedes. Se trata del problema del agua en la República Dominicana. Tenemos un proyecto para mejorar las condiciones de suministro y uso adecuado del agua que duermen en los archivos del Congreso Nacional desde hace más de 20 años. Y vamos a hablar de este tema con cuatro especialistas en la materia, el licenciado José Ramón Almonte, el licenciado Luis Calvajar, quien es miembro de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el licenciado Bolívar Troncoso, miembro de la Academia de Ciencias, y la ingeniera Indira Isabel Lorenzo, que va a entrar en la segunda parte del tema de esta noche. Así que vamos a hacer una breve pausa y regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en edición nocturna. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente trascendental para la vida presente y futura de la nación dominicana. Como muchos de ustedes quizás sepan, las muchas fuentes de agua potable se han ido agotando en la República Dominicana por la depredación de los ríos, de los bosques y por el descuido de años en la protección de nuestros recursos naturales. Vamos a hablar específicamente del tema del agua, porque hay un conjunto de leyes llamado el Código de Agua en el Congreso de la República que ha estado durmiendo en las gavetas del Congreso durante casi 20 años, sin que nadie se preocupara en mover un instrumento que puede ser tan importante para la vida presente y futura de la nación dominicana. Y para ello cuento con la honrosa presencia, como ya les informé, del licenciado Luis Calvajal, quien es miembro de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el ambientalista José Rafael Almonte Perdomo y el miembro de la Academia de Ciencias Bolívar Tromposo. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuál es la situación real del agua en la República Dominicana? La situación real del agua es que el país tiene un déficit estructural. La disponibilidad de agua con relación a la demanda, de acuerdo a un indicador, para nosotros es una situación crítica. El indicador que se utiliza es el índice de Faulkner, que plantea que siempre que esa demanda está por encima del 20%, entre el 20 y el 40%, ya tú tienes una situación de problemas generales y por encima de esos niveles críticos. Y cuando tú superas los 60, tú estás hablando de una escasez aguda. Nosotros tenemos regiones del país como la suroeste o la noroeste, donde la demanda supera la oferta. Es decir, no hay agua, eso es escasez absoluta de agua, independientemente de la que gente tenga, de acuerdo a su indicador. Y para la región Osama Nizao, que es la que pertenecemos, la más poblada y la de mayor demanda, nosotros estamos en un 87%. Es un valor simplemente inconcebible. Eso quiere decir, de acuerdo a lo que plantea ese índice, que tenemos que tomar medidas urgentes, inmediatas y determinantes. Por eso, es tan importante que el país tenga un marco jurídico adecuado, que además de ordenar el territorio, plantee toda la regulación sobre el recurso hídrico en tres direcciones. La gestión del recurso, para que la poca que tenemos alcance, para que no la desperdiciemos, para que no la contaminemos y no la ensuciemos. Dos, una ley de agua que garantiza su producción, su circulación, su estabilidad. Y luego, una serie de mecanismos complementarios que garanticen toda la gestión en el nivel ciudadano. Porque el problema con el agua es que tenemos poca agua, estamos actuando, la naturaleza disminuyendo la capacidad de captar o la regulación de las cuencas o la conducta incluso de las antenas artificiales, como las presas. Estamos ensuciándola y el agua que ensuciamos no la lavamos. Lavar el agua es muy cara. Las plantas de tratamiento para reciclar las aguas servidas y devolverlas a los ecosistemas es carísimo. Entonces, tenemos una situación real de crisis de agua que nos coloca de frente la necesidad de disponer de un aparato legal consistente, consensuado, posible y válido. El proyecto de ley que vive eternamente en el Congreso de la República reúne las condiciones necesarias en caso de ser aprobado tal como ha sido propuesto para resolver el problema que hoy confrontamos. Bueno, yo yo soy de lo que de lo que tienen algunas observaciones a ese proyecto de ley que ciertamente es un proyecto de ley que tiene mucho tiempo siendo discutido en el marco de las cámaras legislativas del país, pero que es un proyecto que se está asentando sobre la base de una una cierta afirmación que no es real en el sentido de que aquí en República Dominicana no hay un régimen de agua, no hay un régimen legal de agua, no hay un conjunto de normas jurídicas que regulan el uso y la protección del agua y eso no es cierto. Nosotros tenemos en la República Dominicana un marco jurídico muy fuerte y muy sólido sobre el tema de la conservación y el uso del agua. Tenemos la Constitución de la República que en su modificación en el 2010 incorpora al más alto nivel del orden jurídico nacional la conservación del agua y de las cuencas hidrográficas y la constituye como un bien de patrimonio patrimonial del Estado, como parte del patrimonio natural del Estado y como un bien estratégico y define con claridad la condición de bien de dominio público de toda la forma del agua en la República Dominicana. Pero también existe la ley 6400 que enfoca la protección del agua desde dos perspectivas, desde la perspectiva de la conservación y de la perspectiva de evitar la contaminación del agua. Es decir, que tenemos en la ley 6400 un marco jurídico que garantiza que su buena aplicación, su correcta aplicación, su desarrollo a través de normas técnicas y de procedimientos reglamentarios daría la posibilidad de una gestión efectiva y correcta del agua natural, del agua virgen, del agua no trabajada, no tratada. Y además tenemos dos marcos jurídicos adicionales que son la ley de aguas superficiales, la ley que regula el uso del agua superficial y la ley cincuenta y cincuenta y cincuenta y ocho que también trabaja el tema del agua y crea el régimen para un aprovechamiento adecuado del agua. Es decir, yo creo que en la República Dominicana hay un marco jurídico del agua importante. Eso no quiere decir que no haya necesidad de actualizar ese régimen jurídico del agua, pero actualizarlo conforme los mandatos de la Constitución de la República. Y ahí es que, a mi juicio, el Código del Agua o llamado Código del Agua o la ley general de agua que se discute en el Congreso Nacional no cumple, no logra desarrollar, establecer con claridad y sentarse sobre la base de los principios que establece la Constitución sobre el uso del agua y de los recursos naturales en sentido general. Porque en la Constitución de la República Dominicana no hay solamente unos mandatos de políticas claras en relación a la conservación y al uso del agua, sino en relación a todos los recursos naturales y a la biodiversidad. De tal manera que una visión holística, una visión ecosistémica del agua y de los recursos naturales, la gestión de los recursos naturales obliga a garantizar que el marco jurídico que vaya a trabajar el tema del agua considere el tema de la biodiversidad, considere el tema de la gestión de cuenca, el manejo integrado de cuenca y garantice un marco institucional y un marco legal que no promueva la ruptura de la fragmentación de la gestión del territorio y de los recursos naturales. Creo que este código de agua que se está discutiendo lo permite, lo alienta y que genera una situación para mí muy difícil, muy precaria para garantizar la eficacia de la gestión ambiental en el territorio. Señor Almonte, vamos a escuchar la opinión del señor Bolívar Troncoso. Muchas gracias. Dos cosas. Lo primero, estoy plenamente de acuerdo con lo que se escucha bien, pero hay un elemento que se agrega a la escasez de agua y es la problemática del cambio climático, del comportamiento de la lluvia, fruto de este fenómeno que está afectando terriblemente nuestra hija. Con relación a el proyecto de ley, en más de 25 años hemos estado discutiendo y Cuchito y Almonte lo saben que hemos sido parte de los equipos, más de 10 anteproyectos de ley. Entonces ese es un problema serio. Después que logramos consensuar, más o menos ajustado a lo que plantea toda la legislación que Almonte ha planteado, entonces viene un nuevo ministro con un nuevo anteproyecto de ley o viene una nueva comisión con nuevos diputados y nuevos senadores. ¿Cuál es el problema fundamental? No ha habido seguimiento, no ha habido una política y actitud de continuar un proceso de seguimiento a un trabajo que los técnicos, los especialistas hemos hecho por más de 10 años y que lastimosamente se echan al basurero. Ese es un problema serio. ¿Cuál es el elemento de ese proyecto de ley? Dado el tiempo transcurrido entre su presentación y ahora, que tengo entendido que está siendo ya, aparentemente está siendo sacado los archivos para ser puesto en la agenda de las cámaras. ¿Qué elementos de ese proyecto deben ser necesariamente modificados debido al tiempo transcurrido? No solo por el tiempo transcurrido, en ese posponer, porque cada vez que yo digo que dicen 20 años, 15 años, nosotros tenemos casi mucho más de 25 años peleando ese proyecto. Y las tres personas que estamos en tu programa ahora nos hemos visto muchas veces en la cara y hemos peleado durante muchísimos años en el congreso. Cada vez que se termina un trabajo, por un interés de última hora, una llamada de palacio, un asesor que vino de un organismo internacional, alguien que cree que tiene que abrir una brecha para privatizar, siempre son intereses, terminan deformándolo. Esos intereses aparecieron ahora. De hecho, algunos se habían puesto de acuerdo y lo que retrasaba era qué institución iba a manejar los grandes puestos que tiene organizar la gestión del agua, la presa, los sistemas de riego, la ruta o no, para manejar los recursos vinculados al agua. Y eso permitió que se hiciera mucho más hincapié ahora en los mecanismos de gestión que en los mecanismos de garantizar la conservación del agua y en articular la ley de agua a una visión estratégica de desarrollo territorial a una ley de ordenamiento del territorio. No nos olvidemos que la cueca que más agua consume se llama extrañamente Osama Nisado. Cuando tú ves eso en un mapa geográfico, tenemos un geógrafo que entre nosotros sabe que esto es un absurdo, que lo que pasa es que como una buena parte del agua de Santo Domingo viene desde allá, fue terminado de hacer una regionalización en función del uso político y de la distribución política del agua que no tiene que ver nada con la geografía. Ese divorcio es algo que tiene que resolverse, sobre todo porque también se está discutiendo y también deformando la ley de ordenamiento territorial. Es importante. Ahora, la articulación le da, convierte en el ordenador general del agua al Ministerio de Medio Ambiente. Yo te fijaré un poco de Almonte en el sentido de que tenemos un marco legal con el agua. Evidentemente insuficiente porque es verdad que hay regulaciones que obligan al tratamiento de las aguas, pero esas regulaciones al no hacer operativo, como eso se logra, no tienen en que apenas el 10% del agua servida en República Dominicana tiene algún tipo de tratamiento con una eficiencia inferior al 5%. O sea, si decimos qué cantidad de toda el agua que entra a la economía y al consumo humano y a la industria y se devuelve, es tratada con eficacia un 2%. Ahora se elevará un poco con las nuevas plantas de tratamiento construidas en el Gran Santo Domingo, que recogerán el 17% del agua del Gran Santo Domingo y eso hará alrededor de un 3.5, un 4% de las aguas totales que estarán circulando. O sea, esto es un pelliquito todavía en el lomo de un elefante. En ese sentido estamos obligados a revisar, a articular esto a una estrategia de conservación y evitar una palabra que nos gusta usar a los ambientalistas y que Almonte la usó. Yo pienso que él deberá un poco más adelante explicarla con toda la palabra de la fragmentación institucional. Nosotros hablamos además de la fragmentación en la visión y en el ordenamiento de un recurso que tiene que ser percibido como totalidad. Hay una gran preocupación en la población, especialmente aquellos que no tenemos mucha información ni conocimiento del problema del punto de vista técnico y profesional, sobre la enorme cantidad de agua que cae y se pierde por falta de tecnología y por el hecho de que no disponemos de suficientes presas para almacenar todo el agua que realmente necesitamos para los diferentes usos, para el uso de los aseos, el aseo en los hogares, para el uso de la agricultura y para otros usos igualmente productivos, ¿no? Bueno, la expresión se pierde agua. Le pido excusa a los compañeros que entré yo, lo que pasa es que me voy a ir más temprano. La expresión se pierde agua implica un error de aproximación. Nuestra gran situación es que hemos fragilizado al ecosistema y a la sociedad, al ecosistema, con relación al ciclo del agua. Una gota de agua que cae tiene una velocidad a la que debe bajar de la montaña. Si la montaña está pelada, baja más rápido. El problema no es cuánto yo almaceno en la presa, el problema es cuánto yo tengo la capacidad de retener en la cuenca para poder incluso, porque las presas no producen agua, es la cuenca la que produce agua. Y muchas veces creer que la política de interceptar grandes todos los volúmenes de agua es más eficiente para garantizar la disponibilidad de agua. Eso es una visión ingenua. Son necesarias. Hay que seguir construyendo presas, pero hay que discutir cuál es la estrategia, cuál es el mecanismo, porque una cuenca medianamente sana tiene capacidad de retener más agua que la presa más grande que usted establezca aquí en el país. Estamos hablando de una pequeña presa. Y ese es el enfoque primario. Cómo nosotros organizamos para que el ciclo del agua, o sea, aquí la cantidad de lluvia que cae no varía, no varía porque deforestemos, pero la cantidad de agua que se condensa, la que se infiltra, la que se retiene, la que tiene una función útil desde el punto de vista ecológico, la que va a bajar lentamente los nutrientes que están entrando desde la montaña en el aire para que los valles intramontanos y las zonas llanas garanticen la productividad. Es decir, toda la economía depende, está asociada al agua, porque la productividad de los suelos está asociada al agua y ese es el enfoque que Almonte con mucha precisión decía ahorita que faltaba. Que la ley, aunque lo menciona, una cuestión es mencionarlo y la otra es que en la forma en que se operacionaliza sea un elemento central, porque es realmente lo central. Aquí no se pierde una gota de agua, aquí estamos desperdiciando y dañando toda el agua que entra, haciéndola que se vaya rápido, contaminándola y haciéndola inútil para la sociedad y para la población. O sea, la estamos dañando y desperdiciando, no porque no la retengamos en una presa, sino porque nuestros ecosistemas están perdiendo capacidad para captarla, incorporarla y entregarla a la sociedad. Caballeros, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una pausa obligada, pero regresamos en un momento. Sigan con nosotros a los amigos televidentes. En Edición Nocturna estamos tratando un tema de evitar importancia para la salud incluso del pueblo dominicano. Regresamos después de la pausa. Estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche sobre el Código de Agua, que ha estado pendiente de aprobación durante más de 20 años en el Congreso de la República Dominicana, a pesar de la importancia que tiene el agua potable para la vida de la nación, como para cualquier otra nación del mundo. Lamentamos que uno de nuestros invitados, el licenciado Luis Calvajar, quien es de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se haya tenido que retirar porque tenía otro compromiso, pero tenemos en sustitución de él a la licenciada Indy Isabel Lorenzo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Muy importante que muchas veces esté en labios y yo creo que resume la preocupación de mucha gente, la calidad del agua que se sirve a la población, la que se sirve y la que se suste a través de los acueductos y de otra fuente de abastecimiento a las ciudades y pueblos de la República Dominicana. Es buena, esa agua debe ser mejorada y ¿qué podemos hacer para mejorarla? Señor Troncoso. Muchas gracias. Antes, una importante puntualidad con relación al proyecto de ley que usted planteaba. Mire, el proyecto de ley de agua tiene que fundamentarse en dos grandes aspectos. Número uno, es marcarse dentro del desarrollo sostenible del recurso A. Y número dos, la gestión. El Indy no puede ser juez y parte, el Indy no puede manejar la gestión y la construcción de infraestructura de agua. Y esos son dos aspectos fundamentales que hemos estado discutiendo los técnicos en los años en el proyecto de ley. Y eso ha sido la idea central en materia de gestión del agua. Eso es importante. Y con relación al recurso agua, como bien dijo Cuchito, nuestro recurso agua no tiene un manejo adecuado, un manejo sostenible. No hay un ordenamiento territorial del vital recurso agua. Él pone el ejemplo del gran déficit que hay en el Gran Santo Domingo. Y nosotros tenemos a los Haití, 1600 kilómetros cuadrados, con uno de los reservorios de agua subterránea más importante del área del Caribe. Para citar. Entonces, ¿por qué ese recurso no se usa sino en los ríos con altos niveles de contaminación, como el Osama, el Isabela, y con un manejo inadecuado? Porque no hay una ley de recurso agua. No la ley hace que haya agua potable y alcantarillado. Son dos cosas diferentes. Nosotros estamos trabajando el proyecto de ley generante agua, que es la ley marco que va a legislar toda la problemática del agua desde una perspectiva sostenible. Otro proyecto de ley que está en discusión es ese. El proyecto de ley de agua potable y alcantarillado es uno de los problemas serios que hay en el país por el entendido de que un alto porcentaje de la población dominicana no tiene acceso a la agua. Y de que el fraccionamiento de la política de gestión del agua, como bien lo dijo Almonte, cada día es peor. O sea, el problema es que se están creando las coras en todas las provincias y vamos a tener 32 provincias con coras. Como está pasando, con un fraccionamiento geopolítico que es insoportable y todavía se sigue pensando en crear más provincias. O sea, mientras... Vamos a escuchar ahora... Bien, licenciado, vamos a escuchar ahora a la licenciada Lorenzo. Adelante, señora. Es un placer tenerla aquí, por supuesto. Muchísimas gracias, don Miguel, por la invitación. Realmente desde el sector que yo represento, creo que es mayormente, en su mayoría, en la composición del Fondo Agua Santo Domingo, está liderada por el sector privado. Puedo hablar desde el punto de vista de la perspectiva. Si bien es cierto que no, todavía no puedo emitir una opinión oficial sobre la ley que está aprobada en su primera lectura. Todos hemos tenido la oportunidad y es un honor para mí estar compartiendo este panel con personas que realmente tienen tanta experiencia y trayectoria en el tema de los manejos del recurso hídrico, sobre todo en el tema de esta gobernanza institucional que hacíamos referencia hace un momentito. Desde el punto de vista de lo que nosotros hemos visto, ¿qué nosotros nos encontramos cuando hablamos del manejo de los recursos hídricos en términos de saneamiento? Una población creciente, sin una planificación, la tendencia es a subir cuenca alta en busca de comida y en busca de agua. Entonces, estos asentamientos son los que generan todos estos residuos sólidos y también la contaminación de las fuentes de agua, conjuntamente con malas prácticas industriales. O sea, para ver la problemática desde un punto de vista holístico, tenemos que no solamente tomar en cuenta el tema de los vertidos, una ley de agua que trabaje más de cerca el tema de qué está pasando en el manejo del recurso a nivel de cuenca alta, donde ya nosotros tenemos experiencia con las mediciones que hacemos, que hay una alta contaminación, una alta población de E. coli, por el tema del asentamiento y la falta de infraestructura, tanto de saneamiento como sanitaria. Son personas que viven al aire libre, que están muy cerca de Santo Domingo y que en la mayoría de esas tomas de agua ya existe una gran contaminación, precisamente por esto. Y entiendo que un marco regulatorio que no necesariamente va a intervenir nada que tenga que ver con biodiversidad, nada que tenga que ver con otros temas ambientales, puede establecer esa gobernanza donde los actores de la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja puedan tener este marco para trabajar de manera integrada y que las inversiones y las iniciativas que ha tenido el sector privado alineando sus prácticas de restauración con los objetivos de desarrollo sostenible, puedan encontrar ese apoyo multisectorial avalado por una ley de alianza público-privada, una ley de agua y una ley de residuos sólidos, porque necesitan estar trabajando en conjunto, de manera integrada, y desde el sector privado, desde el Fondo Agua Santo Domingo, precisamente eso es lo que hemos querido, ser una plataforma de gobernanza, transparencia, donde podamos sentarnos todos los actores. Tenemos asiento permanente como invitados en la Comisión Presidencial para el Rescate del Río Sama, somos miembros de la Mancomunidad, trabajamos muy de cerca con Don Bonofre, que desde el principio hemos estado fomentando estas alianzas, precisamente porque desde la cuenca alta ya se vienen viendo estos problemas de saneamiento y tiene que haber una integración y un trabajo de gobernanza institucional donde un solo actor no puede ser el responsable, tiene que ser el compromiso de todos. El tratamiento que el agua que se sirve a la población a través de los ayuntamientos, ¿es una agua confiable? ¿Tiene el pH realmente indicado para su uso, para su consumo, no solamente el lavado de platos y el tema sanitario, el lavado de ropa, sino para el consumo humano? ¿Esa agua es confiable desde el punto de vista sanitario? Hay dos estudios que nos dicen a nosotros lo siguiente. En un estudio, una encuesta que hizo la CASA... Lo escucho bien, señor Almonte. Una encuesta que hizo la CASA en el 2018 indica que el 81% de la población dominicana usa agua de botellones, usa agua de compra y no usa el agua de los grifos, el agua de los grifos, el agua de las llaves. Y otro estudio que hizo el pro-consumidor en el año pasado también indica que la mayoría de los hogares dominicanos consumen agua de botellón. Lo que quiere decir que no confían, no tienen una confianza en el agua que se sirve desde los grifos, desde las llaves y de los adultos. Eso no quiere decir necesariamente que ciertamente esa agua no tenga la calidad requerida para ser consumida, sino que la población no confía en que tenga esa calidad. Un elemento importante que yo quiero agregar es que con esta ley de agua que se discute en el Senado de la República no se desvuelve, no se aborda el tema del saneamiento, de las atrasadas, de las aguas hervidas, y su reutilización y disposición adecuada, sino que eso se pasa a otra ley, una ley aparte, que va a ser una ley que va a abocar, a trabajar, el tema del saneamiento y las aguas hervidas y el saneamiento básico. Un elemento otra vez importante decir que con esta ley que se discute en el Congreso Nacional tampoco se resuelve, ni aporta, ni agrega valor al sistema de gestión íntegra de recursos hídricos, porque ya la ley 6400 establece esa línea de trabajo política para la gestión de los recursos hídricos del país. De tal naturaleza, hubo una ley que se discute en el Congreso y se centra fundamentalmente en crear lo que se llama el mercado de agua. Es una ley que procura hacer la agua. Hubo un tiempo en que se habló en el país de que podríamos estar amenazados de una escasez de agua muy grande por el mal uso que le damos a esa agua. Es decir, en la ciudad de Santo Domingo tiene la mitad de población de Bogotá, por ejemplo. Sin embargo, tengo entendido que por las redes de distribución del agua de la ciudad entra diariamente casi el doble del agua que existe o que se suministra a los bogotanos. Y sin embargo, allí no se habla de escasez de agua. Qué bueno que usted trae eso a colación, señor Miguel, porque parte de la experiencia que tenemos en el Fondo Agua Santo Domingo no es una iniciativa que nació en el país. Somos miembros de la Alianza Latinoamericana de Fondos. Somos 25 fondos en Latinoamérica. Estamos compuestos, la alianza está compuesta con la cooperación internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, de Natural Conservancy, FEMSA, y la Fundación Mundial para el Medio Ambiente. Y estas instituciones son los que llevaron la voz cantante de este financiamiento y de esas caracterizaciones para precisamente enfocar la problemática de la seguridad hídrica en las grandes ciudades de Latinoamérica. Aquí en el Caribe, los únicos fondos son los de República Dominicana. Estamos en la ciudad de Santo Domingo y en el Yaque del Norte está el Fondo Yaque del Norte. Precisamente porque el Yaque del Norte es el río, la cuenca, que soporta la mayor parte de la responsabilidad agroindustrial de la República Dominicana, que produce obviamente todos los productos agrícolas. Y las tres cuencas de Santo Domingo, Río Jaina, Río Nizao y Río Sama, son los que responsabilizan esta ciudad. ¿Qué pasa? Se ha visto que bajo el marco de una ley que abarque todo lo que tiene que ver con este manejo integral de gobernanza interinstitucional, tanto para el manejo de la distribución como para el saneamiento, que no son en ninguna medida infraestructuras no costosas, son muy costosas porque antepuesto al concepto que tenemos de que el agua es gratuita y que el Estado bajo el marco de la Constitución es el responsable de proveernos de ese recurso y de controlarlo y de planificarlo, si no se establece un mecanismo transparente y fiable para mantener ese financiamiento a largo plazo, no se puede contar con estas estructuras. Entonces, aquí tenemos una infraestructura de oportunidades de distribución, un gran índice de pérdida. Los expertos que tienen tantos años trabajando con el tema de agua sabrán que tenemos muchas oportunidades en términos de saneamiento, infraestructura también para el saneamiento y sobre todo una distribución eficaz de este recurso. Países como Bogotá, ciudades como Bogotá, Quito, Ecuador, donde bajo el marco de su ley pudo ser configurado un fondo agua que tiene una constitución pública donde se creó un fideicomiso filantrópico donde por cada factura de agua se lleva un dólar a ese fideicomiso que se invierte totalmente en la recuperación de llevar esas cuencas a tener todo el servicio ecosistémico que se necesita para avalar la recarga y la responsabilidad que tienen estas cuencas. Es una ciudad que tiene problemas que no son de agua. Entonces, es todo un manejo integral donde el consumo, la demanda y la distribución, el saneamiento van también de la mano con una inversión consistente con la infraestructura que se necesita. En eso, el sector privado está muy alineado y ha sabido priorizar dentro de sus planes migrar lo que eran las reforestaciones normales que por lo general hacían dentro de sus programas de responsabilidad social integrarse a la plataforma de todo este movimiento en Latinoamérica que hay de restaurar las cuencas, sembrar en las cuencas para que devuelvan su valor no solamente en términos de biodiversidad pero de valor ecosistémicos con captura de carbono y producción de agua. que entiendo que es la línea norte y base que debemos de seguir en las cuencas del país. Señor Troncoso. Mire, el problema del agua potable en Dominicana y en especial en Santo Domingo es que sale el agua de las plantas tratada. ¿Cuál es el problema? Que cuando entra la tubería, la tubería, la distribución de las aguas tienen problemas serios de escape, de conexiones ilegales que generan una contaminación y cuando esa agua llega a los hogares pues evidentemente no es apta para consumo humano. Ese es un problema serio. Otro problema con respecto a lo que dijo Almonte que un alto porcentaje de la población compra el agua cara, el agua de las envasadoras y esa agua no es agua mineral. Nosotros los dominicanos estamos consumiendo un agua que no contribuye a aportar los minerales que requiere el organismo y eso te genera problemas de salud, eso te genera problemas de cálculos renales muy serios. Este país tiene unos niveles de cálculos renales impresionantes y es fruto de que aquí no hay una regulación para que el país consuma como en los países desarrollados agua natural que contenga los minerales esenciales para que haya un consumo de agua. ¿Qué se hace? Nos quedan solo tres minutos y yo tengo una pregunta sumamente importante. En los edificios que se construyen en la ciudad de Santo Domingo, en Santiago y en muchos otros lugares, se construyen los depósitos de agua, las llamadas cisternas, prácticamente al lado de los pozos sépticos y se supone que eso representa un grave peligro. Nos quedan tres minutos. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Un minuto cada uno. No puedo pasarme, así que le ruego que por favor sean generosos conmigo en sus respuestas. Yo me tomo menos de un minuto. Ya usted lo dijo, ese es un problema de percolación, de infiltración grave. Señor Almonte. Bueno, sí, existe un marco legal adecuado en el República Dominicana para garantizar que los acuíferos, las aguas subterráneas sean contaminadas por esa práctica de perforación de pozos sépticos. Hay una norma, incluso, que debe aplicarla en el Ministerio del Medio Ambiente y en el INDI. Sucede que hay ineficacia e inestimidad en la aplicación de la norma jurídica existente. Señora Lorenzo. A nivel industrial, también tenemos socios con este gran reto de que los acuíferos de donde alimentan su producción industrial ya están siendo contaminados por los nitratos y nitritos de estos pozos sépticos. Al igual que comparto la opinión del experto, el señor Almonte, donde ya existe el marco regulatorio y las vías por las cuales se puede regularizar esa construcción y mejorar la infraestructura y no seguir replicando antiguas malas prácticas. Bien, señora Lorenzo, señor Almonte, señor Troncoso y al señor Calvajar que tuvo que irse después del primer segmento del programa. Estoy sumamente agradecido por su colaboración. Este es un tema de permanente inquietud en la población dominicana y espero contar nuevamente con su ayuda y su colaboración en un próximo programa porque de agua queda mucho todavía de hablar. Así que le deseo un buen resto de la noche y a los amigos televidentes gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos también un resto del día o apenas una hora más en el día y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.